Hoy Benjamín Vicuña se desnuda. Por primera vez, este actor con más de 10 años de carrera se sienta a conversar sin maquillaje para repasar los momentos más importantes de su trayectoria. Cuando ya se había ganado el cariño de su país, comenzó a mirar hacia el extranjero. Hoy ya internacionalizó su carrera artística. Un hombre que ha hecho cine, teatro, televisión, series y publicidad. Además, se convirtió en un gestor cultural. Un actor en búsqueda permanente y que no se detiene. Hoy lo verás como nunca antes lo habías visto. Toma, agárrate con fuerza, güey. Tira. Tranquilo, güey. ¿Qué estáis haciendo, güey? ¿Te querís matar? ¿No te das cuenta de que tenés que salir vivo de acá? ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué quiere? ¿La Biblia? ¡Váyase, váyase! ¡Vuelva a su campamento! ¿Qué? ¡Vuelva a su campamento, hombre! ¡Bien! ¡Benjamín Bicullo! ¡Benjamín Bicullo! ¿Qué tal este recibimiento? Nerviótico. No, está bueno, se agradece. Y aparte estaba mirando la escena. Es un ejercicio complicado estar sentado aquí esta noche. De hecho, nos hemos sorprendido como programa. No lo esperábamos, ni siquiera lo habíamos pensado, que para algunos actores se ha convertido en un ejercicio bien difícil verse con público y analizar sus escenas. Sí, y además enfrentar los personajes, los fantasmas, los fracasos, los éxitos. Es un ejercicio que, bueno, ya estoy dispuesto a vivir esta noche. Benjamín, me gustaría que revisáramos en la conversación esta escena de Dawson Isla 10. Entiendo que la carga emotiva fue tan fuerte, en esta escena en particular, que parte del equipo al terminar no pudo contener las lágrimas. Es que el proceso, bueno, siempre hablo de los procesos que creo que es lo más importante, la película mucho más importante que el resultado, que el final. Fue muy complejo. Estuvimos grabando aislados, en Isla 10 Son. La gente que no conoce queda al sur de Punta Arenas, con un frío terrible. Una isla que está cargada, que tiene un karma de muerte. Y, bueno, con esto te quiero decir que todo el equipo estaba muy sensible. Y esta escena en particular, como vemos, el personaje está escapando. Era una metáfora, estaba escapando de todo, escapando de la opresión, de la dictadura. Y cae en el agua, que realmente estaba congelada. A mí me ofrecieron poner un doble, qué sé yo. Y quise experimentar. Que no te guste, que se le fijo. Que aquí es frío. Pero, más allá de eso, me ayudó a veces hago esas cosas, porque me ayudó a encontrar la emoción, a encontrar el terror que sentía el personaje. Y eso lo vivimos con todo el equipo, con todo el... ¿Cuántos grados tenía esa agua? No, o sea, olvídate. Esa agua, digamos. Estamos hablando de que acá afuera estaba bajo cero. Agarré hipotermia, me vomité, toda la acuática. Pero son como pequeños sacrificios, pequeños experimentos que uno quiere vivir como actor para acercarse, no sé, es una búsqueda quizás que para mucha gente puede ser muy ridícula, pero uno encuentra sentido. Dos son Islas 10 está basada en hechos reales. Y el film está justamente inspirado en el libro que escribió el ex ministro Sergio Vittar. Sergio Vittar, así es. Y tú eres Sergio Vittar en la película. Claro. ¿Cómo es el desafío de estar frente a la realidad en el lugar mismo de los hechos? No, es tremendo. Es la única manera que yo sé acercarme a la historia de una emoción feroz de la mano de Sergio, que es el personaje real que me abrió su corazón, me abrió su casa. Pude estar con su familia, con sus libros, con sus escritos, con su chaqueta. ¿Esa chaqueta fue originalmente Sergio Vittar? Sí, por un lado, sí, por un lado, y todo, muchas cosas. Me pasó su taza, sus elementos más precarios. Y luego, el privilegio de acercarme a la figura de Sergio Vittar, que creo que es una persona que aprendí a admirar profundamente en el rol que jugó la historia de nuestro país. Quiero decir, y muchos de los que vivieron ahí, hoy son protagonistas de la política de Chile. Y eso me habla de un ejercicio de humildad, un ejercicio de tolerancia, de perdón, que a mí mismo va a haber un ejemplo. Me gustaría pasar ahora, Benjamín, a tu presente. A tu presente porque con más de 10 años de historia como actor, decidiste en algún minuto mirar hacia afuera. ¿Cuándo te empieza a picar el bichito de buscar horizonte fuera de Chile? Si bien estaba muy contento y conforme en mi país, tenía esa sensación de querer conocer más allá. Y reconozco que no ha sido fácil, de un camino sacrificado, un camino que básicamente es empezar de cero. Por lo tanto, la humildad es clave. También está el tema de los acentos, que no es menor. ¿Tenís que tener un profesor especial, algo así, para ir modificando el acento, según lo indicado? Ahí estamos viendo algunas escenas de Fuera de Carta con Javier Cámara, un actorazo, que quiero mucho, protagonista de películas como Almodóvar. Ahí decías, entiendo, un ex futbolista argentino, que además era homosexual. Sí, una mezcla importante. Y luego estábamos viendo también un personaje que hice en una teleserie argentina, que era chileno, pero que vivía hace como ocho años en Argentina, entonces me pidieron que hablar un poquito en argentino. Benjamin, veamos el desafío del actor con el acento, justamente. Chuch. Para la película Fuera de Carta. Ya. Veamos. Vamos, le puso ando al colegio, y vas tú, y te lo llevas a jugar al fútbol. Bueno, mejor eso que estar todo el día gritándole, ¿no? Bueno, tú ya sabes que soy muy de gritar. Y de llamar a Dios. Venga, yo sé que es complicado, pero Edu es un adolescente, tenés que hablar con ellos, escucharlos. ¿Pero cómo voy a hablar con él, por favor? Primero lo abandonás, luego lo despreciás, no le das ni una muestra de cariño, y por último le cruzas la cara de un cachetazo. Para, loco, que te van a nominar como padre del año, ¿no? Y mira, por favor, la ironía te la llevas a Buenos Aires, ¿vale? Ya sé que tengo que hacer algo, pero es que, vamos, yo qué sé, aparte de tener la misma sangre, pues tenemos muy poquitas cosas en común. Bueno, ahora me tenés a mí. Venga. Oye, venga, y aquí uno hace preguntas, porque a mí me parece que quedó muy bien logrado al argentino. Yo le creí, me parece muy verosímil. No sé qué dice el público. Sí, pero después llegan los argentinos y no te creen nada. Pero ahí está la pregunta, ¿por qué no el director opta directamente por un actor argentino y corre el riesgo de poner un chileno que tiene que adiestrarse en el acento para lograr verdad? Sí, porque creyeron en mí y lo importante era el personaje, las emociones, más que el acento. De hecho, tuve un pequeño problema con el director. Era tal su búsqueda de generar el arquetipo, ¿verdad?, del argentino, que me ligaba a ciertas palabras que para un argentino pueden ser como, loco, estáis exagerando, como de ser un chileno. Y uno dice, oye, ¿cachai, loco, weón, cachai? Entonces, pero hablamos así. Los chilenos nos hablamos así, pues, entonces, che, boludo, ¿qué haces? Entonces decía, ¿estás seguro que querés juntar boludo con che, con viste? Sí, quiero. Bueno, vale. Soy un empleado. Y en ese sentido, es mi forma de trabajar. Yo me pongo las órdenes de un director y me tiro, si me dicen que tírate de cabeza, me tiro de cabeza. ¿Y qué sucede con estos personajes homosexuales, por ejemplo? ¿Cómo lo asume? Lo asumo como cualquier otro, lo asumo desde, en el caso este, desde el amor, desde la humanidad, desde sus traumas, de sus complejos. Ahí estamos viendo una obra de teatro que se llama Devuélveme el Rosario de mi Madre y quédate con todo lo de Marx. Una obra que hice en el Teatro Ictus. Hace un personaje que se llama Ángel. ¿Por qué querés que se repiten los personajes homosexuales en tu carrera? Bueno, yo creo que porque se ha abierto una puerta para contar historia, pero para mí el tema de la sexualidad es un tema más en la construcción del personaje. O sea, no me encandila eso, ¿me entiendes? Es una forma de amar. ¿Lo asumes a veces también como un portavoz de una minoría sexual? Por supuesto. Si puedo servir yo desde mi lugar de heterosexual para defender o compartir o comulgar con algo que me parece justo, como son los derechos cívicos básicos de una minoría, está todo bien. Y tiene que ver con eso, con acercarse a los personajes desde lo más profundo, desde la emoción, y no quedarse con lo básico, con la cáscara. ¿Te gustaría que se legalizara el matrimonio homosexual en Chile así como se hizo en Argentina? Sí, por supuesto, creo que es necesario. Vamos a revisar dos personajes... ¡Uy, qué cosa más terrible esto! Va a durar mucho. Dos personajes que ha hecho Benjamín a pito de estos personajes homosexuales en el cine. Vamos a ver. La belleza es poder. ¿Se puede saber por qué cojones me besaste? Ay, sí, tranquilízate. Veo que estás muy nervioso y no me gustan los numeritos, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Y qué es lo que te gusta a ti? ¿No lo sabes? Pues mira, te lo digo yo que lo sé perfectamente. A ti lo que te gustan son las pollas como los brazos de gitán. Bueno, pues eso ya está. Parece que no pierde agua. Aunque lo que es aceite, eso ya es otra cosa. Qué ingenioso el fontanero, ¿no? Bueno, no sé. Tú me podías haber avisado también. ¿Cómo querés que te avise? Si venís aquí, he hecho un energúmeno. Ah, ¿y cómo quieres que venga? ¿Eh? ¿Que estás jugando con Alex? ¿Estás jugando conmigo? A ver, jugando, jugando. Hablo de jugar el tipo que estuvo toda la noche insinuándose. ¿Qué? ¿Que insinuándome yo? ¿Pero qué dices, hombre, por favor? Pero si te metiste en el baño conmigo, boludo. Ah, claro. Como es una costumbre gaucho, besar a todo el mundo que entra al baño. Pero si me dijiste que me lanzara. Pero que te lanzaras a por Alex. ¡Pero si es que me gustan sus voos! Oye, Benja, ¿y qué dice tu padre? ¿Qué dice tu viejo de estos personajes? Pregunto porque me imagino que este tema representa a muchos actores y representa a muchos estudiantes de teatro que se ven en ese jaque familiar, familias que muchas veces son muy conservadoras, digamos. Y donde el hijo actor a veces es un personaje complicado. Más allá de los prejuicios tiene que ver también con que es una carrera que te enfrenta a tus frustraciones, al éxito, a tus miedos, a tu biografía. O sea, más allá de los prejuicios tiene que ver con que los padres saben que es una carrera difícil. Y lamentablemente hay trabajo para muy poco. O sea, es difícil. Y desde ese lugar, claro, intentan cuidarte. ¿Pero qué pasó cuando decides estudiar teatro y le informas a tu viejo de la decisión? ¿Cuál es la relación...? Sí, hay ciertos personajes que no se bancan. Definitivamente. Y ciertas temáticas también, como alguna ocurría hace 30 años atrás que tampoco, entonces ya lo tengo loco. Pero por supuesto que al principio fue muy duro a él. ¿Hubo algún periodo de distancia? Sí, sí. Tolerancia cero. Pero te sirve también, como a cualquier joven en su momento, tomar las riendas de tu vida, enfrentarte, revelarte al padre. Es algo necesario en algún momento. Y yo lo hice y fue luego cuando nos volvimos a encontrar, tiempo después, fue mucho más potente y nos encontramos en otro lugar. En un lugar maduro, en un lugar de respeto. Entonces en ese sentido creo que es importante la revolución casera en algún momento. Benjamín, me imagino que hubo un personaje que sí le gustó mucho a tu viejo, que fue Manuel Rodríguez. Vamos a revisar el archivo de ese Manuel Rodríguez en manos de Benjamín Vicuña, recordado personaje para la televisión. Y si en esta hora adversa no somos capaces de cuidar a nuestras familias, ¡que vengan mil años de esclavitud para Chile! Porque entonces no somos dignos de la libertad. Seis mil leones vienen contra nosotros. ¡Que vengan diez mil! ¡Aún tenemos patria, ciudadanos! ¡Aún tenemos patria! ¡Viva la patria, mierda! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Aún tenemos patria, ciudadanos. Arengaba al pueblo Manuel Rodríguez. ¿Cómo fue el desafío de este personaje? Recordemos para la serie Héroes, dirigido por Cristian Galás, en el año 2007. Un acercamiento muy serio a la historia y a los próceres, ¿verdad? De nuestra independencia. Es un personaje, como tú decías, lleno de matices, que lo veo y me emociono, que me conectó profundamente con mi país, con el pueblo, con la gente más débil, con la gente humilde. Y creo que lo di todo, o sea, es un trabajo que considero importante en mi vida. Benjamín, yo creo que en un personaje como este uno puede entender la magia del trabajo de un actor. Porque una cosa del estudio, el trabajo de mesa, cuán interiorizado está ahí en la teoría del personaje, pero ¿cómo le va a ir dando vida? Mira, yo en general tengo un acercamiento a los personajes desde la emoción. Para mí es más importante, como te decía en un principio, el proceso, la historia que estoy contando, que estamos contando, que cómo va a caminar el personaje. Y esa emoción, ¿cómo le haces carne? De sentarte y de repente sacar un billete de dos mil pesos, sacar esas dos luques y decir, ¿cómo te hago vivo? ¿Cómo te hago vivo, hombre? Lo hice un par de veces. Está bueno eso. Son dos mil pesos, caballero. Yo tengo un trabajo que me ha funcionado hasta el momento, que es entregarme y construir con el director. O sea, tengo un trabajo que en ese sentido le regalo mi construcción también al director. Y hacemos coproducciones, y hacemos sociedades. Y en ese sentido, para mí es clave lo que el director te pueda aportar. Porque finalmente él, muchas veces, en Chile, es el que escribe el guión, y el que sabe cómo va a montar la película, y el que tiene la película en la cabeza. Este es uno de tus personajes favoritos, no cabe duda. Pero también me gustaría que revisáramos otro de tus personajes favoritos. Esto era una teleserie, propiamente tal. El Piruja. La argolla es padrísimo, que se hace muy bien. Ya, entonces yo la voy a bendecirla. Pa, pa. Y lo declaro marido y mujer. Pa, pa. Sí, sí. Necesito un... ¿Qué necesita? ¿El misal romano? ¿El cáliz? ¿Las hostias? ¿El vino? ¿El vino? ¿Linito? No, un cortito, un fuerte podría ser, un cortito, pero... Un poco, 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 un poco. Fuerte para el demonio. Sí, porque hay que aleonarse, hay que sacarle el demonio. Sí. ¿Qué le vale? 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 ¿Cómo va a todo? ¡No! ¿Cómo va a todo? Lento, pero seguro. En poco ratito más alejó el sacado del demonio del cuerpo. Seguro. Tendremos las manos, como hermanos, como amigos, como pueblo, para luchar, ¿ah? Y encomendar a Dios Santo que está allá arriba. ¿Qué pasó? ¡No! Y también, bueno, vamos a seguir revisando mucho archivo por aquí, entre Manuel Rodríguez y el pirujo, uno, él tira un balde de versatilidad que es parte de las razones de por qué te quisimos también invitar a Sin Maquillaje. Tengo algunos personajes que son primos, primos hermanos, pero estos son más bien diferentes. ¿Cómo se construye este particular sacerdote? Desde la verdad, también de la mano de Laquina Rencore, que es una gran directora acá del canal. ¿Te inspiraste en algún sacerdote de tu infancia, no? ¿Algún cura amigo? ¿Algún cura guilla? Es que yo tengo una relación bien potente con la iglesia, de hecho, tuve la suerte de estar en un colegio de cura y digo suerte porque, en mi caso, conocí el lado más potente y bonito, curas que se metían con el barro hasta acá a ayudar a la gente. O sea, quiero decir, conocí el lado bonito de la iglesia y por lo mismo tengo un respeto profundo. Y con este personaje me metí en las patas de los caballos porque me llamaban y decían ¡Ay, qué onda papi! ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Entonces tenía que estar ahí, pero se entendía cuál era la farsa, se entendía cuál era el contexto. Es un personaje que, por lo demás, termina encontrando un dios a su manera, el jefazo. Entonces pasa de ser un tipo absolutamente escéptico y oportunista a un religioso. Estábamos un día grabándole los primeros días, entonces encontramos la cosa del pa, 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 pa y empezó a funcionar solo el papá. ¿Y esos tics nacen así, naturalmente? Nacen de, sí, de básicamente una cosa colectiva. Me encantaría decirte que un día estaba frente al espejo en mi casa practicando, pero no, no. El ejercicio de las teleseries, que es algo que igual extraño porque no hago hace como seis años, lo entretenido es que tienes la posibilidad de equivocarte y de probar muchas cosas durante el día y de hecho los personajes empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Al final esto terminó siendo un monstruo y ya no sabía qué más meterle. Pero se pasa bien, se pasa bien. Y sobre todo en las comedias uno disfruta como chancho con los actores. En esa época estaba con Mauricio Pesutich y Luis Ñeco, la distorsión de las teleseries ahora ya como que cambiaron, se pusieron series. Pero había uno que hacía como uno con una joroba. Y el otro era Ñeco que también se puso unos dientes. Fue un momento muy lindo de la televisión. Ahora lo pusimos a actuar como de verdad y todo. Se pusieron todo serio. Todo serio. Donde está Lee y se va. Oye, hablando de comedia, personaje inolvidable que esto ya es un gusto personal. Yo creo que muchos de los que están acá, porque Richard Tolosa... Ese es primo hermano del cura. Absolutamente. Sí, está claro. Richard Tolosa yo creo que te acercó a la comedia quizás como nunca antes lo había hecho, por lo menos para la televisión. De un modo en que el personaje caló hondo en el cariño de la gente. Se convierte en una figura realmente muy querible. Donde también rompes el esquema del galán de la televisión. Y con los mismos atributos del actor, el personaje callejea. Y se convierte en otra cosa. Eso ha sido como... O sea, no puedo hablar de conclusión, pero sí en esta búsqueda como actor. Y en esta cosa inquieta. Siempre, yo me acuerdo de mi primera teleserie, que yo le decía al director, Christian Mason, y yo le proponía que el personaje saliera del baño. O sea, personajes que coman, beban, como dice Chekhov, que vayan al baño. Me decía, no, es que un galán no puede ir al baño, vos perritos. Ya, pero luego fui encontrando, me fui ganando un espacio y pude hacer finalmente que los personajes fueran al baño. Que sí, que fueran un poco más reales. Esos paradigmas estúpidos que agarra la gente de qué es lo bueno y malo para la carrera de alguien o para el perfil del galán. Yo no creo. Y si me equivoco, me equivoco. Me he equivocado muchas veces y de hecho, como dice nuestra queñita Larraín. No, pero de hecho de ahí se aprende también. Ahora me van a acusar de bullying mediático. Y antes de revisar a Richard Tolosa, gran personaje, ¿es cierto que Richard Tolosa está inspirado en el burro de Trek? Sí. Esto es inédito. Grandes momentos de Richard Tolosa para la serie Wakeyman y Tolosa. Aquí lo tienes, el conejo. Aquí lo tienes, el conejo. Y abajo, para ir en la radio. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, tengo esa estupidez que me gusta, sí, encaramarme en los autos y todo lo demás, pero... Tuviste los árboles. Subirme al árbol, tirarme al agua en Isladoso, pero son cosas que uno siente que está haciendo un sacrificio y que también es válido para encontrar el personaje. Trabajar con Daniel Muñoz en Huequimani Tolosa. Nosotros nos encontramos primero en el teatro, en Cocinando con Elvis, una obra que hicimos en Mori. Revisemos la obra que los unió, Cocinando con Elvis. Ahí está. Aquí la tenemos. ¿Cuándo me gusta dar una vuelta así? ¿Qué pasa? Nada, quería darte un beso. ¿Cómo te digo? ¿Qué olvidaste? Ah, boludo, a decir. ¿Qué? ¿La presta se ha quedado? ¿Qué te lo hacías? Ah, me da desvuesa. ¿El pantalón? ¿Qué? ¿El pantalón? ¿Con la presta se jugó a la reposición? ¿Qué? 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 Ah, me da desvuesa. ¿Qué? Benjamín, entiendo que el lazo actoral y de amistad con Daniel Muñoz nace en esta obra Cocinando con Elvis. Ahora quiero saber cómo nace esta obra tan particular donde Daniel es un imitador de Elvis. Sí. Es una propuesta que me llega de parte de él y de Heidrun a montar esta obra británica de Lee Hall. Y nada, yo no dudé dos veces por la admiración que siento por ellos, por también tener una compañía antes que era muy cool. Y llamamos a la Mariana Muñoz y nos dirigió en su momento Andrés Céspedes. Y así, así se van generando estas casualidades que te van dejando grandes amigos, básicamente. Más allá de la obra, los créditos, los premios. Lo importante es que quedan amistades que perduran el tiempo. El trabajo del actor de teatro, cuando recorres Chile, ¿qué tan importante es ir pisando escenario, ir avanzando? Para mí es clave. Esa es la carretera, on the road. On the road. No, el puerta a puerta, en términos políticos. O sea, estar con el público, estar en regiones. Santiago no es Chile. Poder visitar también con esta obra que se podía, que era una comedia. Llenábamos, me acuerdo una vez que estuvimos en varios gimnasios, 5.000 personas. Unas cuestiones realmente muy rockero. Y está bueno como experiencia. Y además que el agradecimiento de la gente en regiones es único. O sea, valoran tremendamente que uno pueda salir de Santiago y acercar la cultura, ¿verdad?, al resto del país. Benjamín, esta es una obra que tuvo bastante éxito. Pero mucho tiempo antes, cuando estaba ahí en segundo año de teatro en la Universidad de Chile, formaste parte del elenco de la obra Hechos Consumados, dirigida por Alfredo Castro, justamente. ¿Cómo recordáis esa obra que fue muy bien criticada, que le fue muy bien? En el fondo una pieza muy prestigiada y donde pudiste trabajar con Alfredo Castro. ¿Él, de cierta manera, sientes que te descubre? Sí, claro. O sea, me dio la oportunidad feroz de trabajar en el Teatro Nacional de Chile. Y es como mi debut profesional, estaba en segundo año de escuela en la Universidad de Chile. Y conocer el imaginario, la poética de Alfredo Castro, que es un gran director, un tremendo actor. Es algo que atesoro. Aprendí de estos monstruos actores, del Amparo. Juan Radeligán escribió esta obra. Sí, acercarme a Radeligán, conocerlo, profundizar. Yo creo que uno de los grandes dramaturgos chilenos. ¿Cómo trabajáis los nervios ahí del debutante? Pánico, escénico, sí, mal. Y con actores con larga edad. Porque siempre, yo creo que un sinónimo del actor es el oficio, es una palabra que es recurrente. Sí, es clave. Y el oficio se hace con los años. Vas ganando oficio con los años, pero hay algo que me encantaría recobrar de ahí, que tiene que ver con una inocencia, con una rabia, con un coraje, con algo políticamente incorrecto que creo que es necesario conectarse constantemente con ese ser transparente, quiero decir, en la etapa universitaria, con el ser transparente, con el ser más rudo. Y en ese sentido, Alfredo aprovechaba eso, aprovechaba también, aprovecha ese discurso y lo potencia. ¿Qué es lo que más se pierde con los años de oficio? Inocencia, ímpetu, pasión. Creo que son como votos que tienes que estar constantemente renovando. Benjamín, ¿eres de los que cree todavía firmemente, fielmente en el ritual de la sala de cine? Sí, me encanta. Porque hoy por hoy mucha gente prescinde del cine, ve sus películas en DVD, y nadie me molesta, el aire acondicionado aquí lo manejo yo, no me van a resfriar en la butaca. No me va a salir un resorte. Poner las patadas de ella, ¿no? A mí me gusta, me gusta ir al cine, es un hábito que practico. Como decís tú, me gusta compartir esa experiencia, es una más bonita de esas películas así, potente, cuando tú escuchás como el sollozo así, como de la sala completa. El rito de la sala oscura. Sí, el rito de la sala oscura. A mí me encanta, y no es lo mismo, no es lo mismo estar en tu casa, no sé, algo que espero contagiar esto para que vayan al cine los hueones, porque es importante, compañero, meterle ahí, sobre todo películas chilenas. Bueno, ya que estamos en esta, Benjamín, no, y aunque no venía preparado, vamos a ir al cine. ¿Qué les parece, muchachos? Dejo tu paquete, cabrita. Y quiero contarte que nos vamos a ir a una breve pausa, pero a la vuelta vamos a ver cine, pero no vamos a ver cualquier cine, vamos a ver las películas de Benjamín Vicuña. ¿Están de acuerdo, no? No te vayas, ya volvemos en Sin Maquillaje. Están de regreso en Sin Maquillaje. Hoy conversamos con el gran actor chileno Benjamín Vicuña. Y en el bloque anterior le habíamos prometido que con cabrita en mano, son de verdad, ¿ah? Siempre está la desconfianza en la casa, que no, esto es utilería. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Te gustan salados, dulces? Pero están llenos hasta acá. No. Qué pelador. ¿Te gustan salados, dulces? Dulces. Ah, me atuntamos entonces. Muy bien. Bueno, ya que estamos con las cabritas listas, vamos a ver cine. Vamos a ver a Benjamín Vicuña en el cine. El primer movimiento. El segundo movimiento de esa parte expresa cuando los fronces se doblan con la cuerda. Tercero movimiento. Los violines. Eliseo Montalbán. Un director de orquesta, un músico que termina volviéndose loco con su propia composición, una composición maldita. Sí, bueno, una locura viene de su biografía, de sus traumas, de su pasado. Y que lo tortura con esta melodía, con esta sinfonía macabra que se le repite como obsesión, como su propia obra que lo tortura y lo aniquila. ¿Cómo se construye este particular personaje que entiendo tuvo una carga fuerte en lo anímico para ti? Sí, visitando el psiquiátrico, conociendo grandes hombres, grandes niños, aprendiendo a tocar el piano. ¿Cuánto tiempo en clases de piano? Estuvimos como un año. Estuvimos como un año. Procrimiento total, ¿no? Sí. Un año en clases de piano. Fuga no fue bien tratada, al contrario, tuvo críticas muy violentas, muy arteras algunas incluso. ¿Cómo enfrentáis desde tu posición, como uno de los actores, lo que pasa después, lo que ya no depende de ti? Es un proceso doloroso entender que la película no es tuya. Y por lo mismo, volver a la confirmación de que lo importante es el proceso. Del proceso me quedo con un elenco, con la historia, con la cercanía a la locura, a la lucidez. También a la poética y el imaginario de Pablo Larraín, con el cual me volví a encontrar hace poco, con un proyecto gigante que es para HBO, que se llama Prófugos. Me quedo también, es feo decirlo, pero con cinco premios internacionales a mi actuación y a la película. Entonces no puedo no tener, ¿cómo se dice? Sacar cuentas alegres de lo que fue el proceso. Mirar la parte llena del vaso. Sí, no, y las críticas son buenas también, te espabilan. No sé, no me enrollo mucho con eso. Benjamín, vamos a ver una escena un poquito más juguetona, también en el cine. Algo más calurosa, como para que se vayan acomodando, también en el cine. Seguimos con Cabrita porque estamos con Benjamín Vicuña en Sin Maquillaje. Esta es mesa, la tonta mesa. Igual esta no te dura diez años, ni cagando. Que esta mesa hablara, que tiene hasta olor a hombre. ¿Ah, sí? A ver, no sé, pues yo me voy a acatar, a ver. Bueno, acércate. Agáchate. Oh, no. Inspira. Retén. Ah, siente el aroma, oxigénalo. Y dime qué es lo que te evoca, a ver. Bueno, la puta me evoca, ¿no? Ay, Dios. Eres muy... ¿Muy qué? Muy cari, raja. ¿Salud? Pero nadie te hace lo que a ti te gusta. Un reencuentro ahí de una expareja, bien fogosa la que... ¿Qué tan el peinado? ¿Cómo te quedó la marraqueta? Esa fue propuesta mía. ¿Fue propuesta tuya? ¿Es que estás conforme con el resultado? Sí, nunca. Esa que hay un pino. Benjamín, cuando la película se estrena, no la habéis visto nunca, te sentáis ahí las primeras filas, luego... Es terrible. De saludar al público. ¿Qué te pasa cuando te enfrentás a la pantalla gigante? No, es terrible. No, dramático. ¿Por qué? Primero porque, bueno, sigue siendo dramático verse, aunque soy ciego, pero sigue siendo complicado escucharse, que es antinatural. Verse muchas veces uno es muy autocrítico, siente que no está bien, que no llegaste al punto, o que muchas veces también que el montaje no te hizo justicia. O sea, uno trabaja un montón de tiempo y luego un montajista agarra, monta, elige, escoge, y ahí, como dices, ya no está en tus manos el resultado. Y eso, me acuerdo la anécdota de una actriz española, bien grosa, que llevaba estos tapones para ponerse en los oídos, porque no podía escucharse. O sea, a ese nivel llega la neura que te provoca el verse. Me gustaría que pudieses escoger alguna escena del cine que te atraiga mucho. Sí, hay una escena que es la adaptación teatral de Festen, la celebración. Una película danesa, El Dogma, que pudimos ver en Chile hace muchos años, que luego yo tuve la suerte de ver la adaptación teatral en otros países, específicamente en México, con Diego Luna protagonizándola. Es una obra, es una película, y obra a la vez, que habla sobre la pedofilia, sobre los secretos, la traición, la traición familiar, y... Y sobre esa imagen de familia perfecta, hermosa. Claro, y que esconde los terrores... Más oscuros. Más oscuros. Y la celebración, porque es el cumpleaños del padre, que cumple 60 años, y el hijo mayor asiste a esta celebración pos-funeral de su hermana, de su melliza, para denunciar al padre de un abuso durante toda su infancia sexual. Una película, Dogma, y como le indica aquel decálogo, prescinde absolutamente de los recursos técnicos, y se acerca muchísimo, casi peligrosamente, al formato documental, lo que hace de las películas Dogma un registro muy crudo y muy creíble. Y así, tomas cortas y sus bolsas y sus bolsas también. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es lo que más te gusta de un trabajo como este? ¿Qué es lo que más te mueve como actor una película como La Celebración, Benjamin? Lo que más me impacta es la crudeza, como dices tu narrativa, la crudeza visual y que también da que la actuación sea tremendamente creíble, ¿verdad? Con una distancia, una frialdad que solo pueden dar esta idiosincrasia danesa, que uno siente una distancia pero a la vez una cercanía. Debe ser porque los chilenos tenemos cierto perfil isleño, esta cosa aislada, ¿verdad?, entre la cordillera y el mar, que nos definen culturalmente, sociológicamente como seres, ¿verdad?, contenidos, melancólicos, nostálgicos, más que la cosa centroamericana o argentina o volumen, más extrovertida, ¿verdad? Y en ese sentido encuentro lugares comunes, feroces, en relación a la construcción de la familia, a cómo los secretos que se pueden guardar, horrores y a las relaciones, a la manera de amar. Pero lejos lo que más me llama la atención de ese movimiento del dogma era la potencia de sus actuaciones. Creo que cuando hablo de gestos vivos, de esas características, o sea, actores que tú sabes ahí que lo están dando todo, que están viviendo, que están experimentando y no sabes hasta qué lugar, cuando tú dices como documental, no sabes hasta dónde se están arriesgando y hasta dónde es verdad. Y ese misterio lo hace para uno muy enriquecedor y por lo mismo tiene tantos fans a lo largo del mundo ese movimiento. ¿Tú dónde buscas los límites, Benjamín? ¿Cuáles son tus topes, tus márgenes, tus límites? Yo siempre ocupo la metáfora buena, mala, más o menos, del mar, de que la actuación en el fondo hay que respetarla como el mar. O sea, está todo bien, te puedes meter, disfrutar, capear la ola, pero si pierdes la concentración, si te desconectas, si te distraes, te puedes tragar. Si yo pudiera volver a la escuela o a un hecho consumado, sería eso, meterme sin alita al fondo del mar. Benjamín, ¿cuál es la importancia en tu vida de La Negra Esther? Clave, clave porque fue la obra que me invitó a estudiar, a dedicarme a esto. ¿Fue esa obra, pero así, fue así de literal? Como espectador, sí. ¿Te sentaste en la butaca y dijiste, yo quiero hacer eso? Sí. ¿Qué edad tenía ahí ahí? Tenía como, no, ya grande, como 16 años. Ah, estaba ahí tomando las decisiones. Sí, sí, y básicamente por este señor que está ahí en imágenes, por Boris Cuerche, que decía Roberto Parra, un talento infinito, que también la vida me encargó, o yo me encargué de que nos juntara, trabajamos en Guayquimanito Loza, somos amigos, es un tremendo actor, gran director, ahora también novelista, bueno, no para. No para. Sacó un libro que se llamaba, que tienen que leerlo, Santiago Quiñones Tira, una novela policiaca muy buena, y bueno, también María Izquierdo, Willy Sembrero, y una obra que me impactó, que me conmovió, y que también, no sé si se acuerdan, pero tenía una particularidad, que era que el público podía, en un intermedio, pasar detrás del escenario. El efecto behind the scenes, meterse detrás del escenario y estar con los actores que se estaban desmaquillando, que se estaban un poco como este programa, que estaban ahí concentrados, y para mí ese mundo se transformó en algo demasiado atractivo. Un imán. Sí, sí. Entonces, eso. ¿Cómo recordás cuando formaste tu primera compañía de teatro? Con, ¿cómo lo recuerdo? Con amor. Nació en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, con Manuela Yarzún, Alejandro Moreno, la Paula Bravo, ahí está Gloria Muchemayas también, la llamamos a trabajar en un montaje. ¿Cómo comienza tu fascinación por Gloria Muchemayas? Resulta que estábamos buscando mi madre para un montaje, que era una adaptación de La Gaviota de Chejo, que se llamaba El Lugar Común. Una obra, una adaptación libre de Alejandro Moreno, El Chato, que ahora está en Nueva York. Bueno, entonces, alguien dice, ay, la Gloria Muchemayas, sale. No, pero la Gloria, yo estaba hablando, cabros, de tercer año de escuela, no sé, la Chile, sin ni uno. Ya, por la Gloria, ya, ya. Bueno, cuento corto, fuimos con el guión a pararnos afuera del estacionamiento de Canal 13, po. ¿Cuál? Tía, tía. ¿Cuál la adolescente o carne del autógrafo? Tal cual. Y dijimos, ya, total, no perdemos nada, qué tanto se arreglar la quebrada, no, ya, bueno, esperemos. Y estábamos ahí, salió, y bajó el libro, así, y dijimos, Gloria, por favor lee esto, qué sé yo, somos estudiantes de la Universidad de Chile, no sé qué. Lugasia, no sé qué. Dije, ya, esto. Perdimos una copia, dijeron ustedes. Perdimos una copia, claro. Y cuento corto, llamó por teléfono y pidió juntarse con el señor que había escrito esto, que era Alejandro Moreno el Chato, este genio. Y leyó la obra y dijo, bueno, ok, vamos. Y empezó a trabajar con nosotros un proceso que duró, no sé, seis meses, siete meses de ensayo, por supuesto que gratis. Estamos hablando de una mujer consagrada, Copa Volpi, tremenda actriz, trabajando con actores del teatro chileno. Ahora, cuando ella lo lee y los llama, encuentra que es interesante participar de esto, le parece simpaticón la oferta de los estudiantes, o entra con todo. No, entra con todo, sin concesiones, sí, le encantó el personaje, le encantó la obra, y ahí empezamos a conocernos, y ahí, bueno, empezó el amor que siento por ella, básicamente desde ese lugar y también desde la admiración, como sentimos todos. Bueno, hablando de Gloria Muchmayer, ya que hemos revelado acá la fascinación completa, la historia, la data entera, podemos revisar estas imágenes, ¿no? ¿Puntuales como relojitos? ¿Por qué estás tan seguro que no vienes a darte una ofetada, no? Ah, bueno, hágalo si quiere. Bien. 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 Sonríada, a veces la vida puede ser hermosa. ¿Qué te pasa cuando revisamos esto? Destinos cruzados, año 2004, entre paréntesis. Dándolo todo. Dándolo todo. ¿Qué me pasa de qué? Pero, a ver, es que es de ser difícil, porque con Gloria Muchmayer vas desarrollando una admiración, hay temas aquí como de maestro a pupilo, un poco maternal también, pero aquí, digamos... No, y complicado, piensa que venía de una obra que yo era su hijo, dándole, eso a la mamá, no sé. Ay, que es un poco confuso, digamos. No, de hecho, supuestamente el personaje que era un... ¿Cómo se dice? Un gigolo. Un gigolo. Eso, la vieron. La vieron. Era un gigolo. Tenía que manejar la situación, entonces, como, tranquila, tú, no sé qué. De repente tenía que hacerle cariño y la mano así, fue... Era terrible, nervioso. Un complejo de dipo y todo eso. No, era difícil, difícil pararme frente a ella, pero son esas oportunidades que te da este oficio de poder encontrarte en un set, en un plató, en un escenario con un actor que te mueres de admiración y resulta que aquí somos todos iguales. Y vamos y tenemos para adelante y contemos una historia y miremoslo a los ojos y, en este caso, démonos besos y... ¿Es cierto que esté con este personaje no te iba a ir en la calle? Me querían, me querían, me querían. Fue un personaje, sí, medio... ¿Polémico? Polémico, sí. ¿Qué te decían en la calle? Lo que pasa es que, como era gigolo, la galla a veces pensaba que yo también era como gigolo en la vida. Que andaba ahí de gigolo por la calle. Claro, claro. Entonces, era difícil esa cosa, como, ayudar al público que pudiera disociar entre el trabajo y el actor. Bueno, para eso estamos aquí, para aclarar esas dudas. Para despejarlas. Sí. Bien, Benjamín, nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con el tercer y último bloque de Sin Maquillaje. Acá en TVN, no te vayas. Estamos de regreso en Sin Maquillaje conversando con Benjamín Vicuña. Benjamín, al grano. ¿Cómo crees que te vean tus pares? Uy, no sé, pregúntale a ellos, pero me imagino que como un compañero apasionado por lo que hago y que he tomado ciertos riesgos, eso es lo que se puede llegar a valorar. Y que tengo mucha suerte. En esos riesgos, y por eso la pregunta, está el Centro Mori. Sí, el año 2005 emprendes este emprendimiento. Sí. Al día de hoy ya son tres salas de Mori, las tres muy exitosas. Tienes además una productora audiovisual y un restaurante. Sí. Con esto uno se pregunta, ¿cómo sientes tú que te ve tu propio medio en este rol, no solo de actor, sino que también de empresario cultural, teatral? Sí, ahí está el tema de asumir riesgos. Creo que los que conocen la cultura desde dentro saben y entienden lo difícil que es. Por lo tanto, se valora una iniciativa de estas características, como es armar tres salas de teatro, con lo que significa. Y donde lo que se persigue es otorgar un espacio de dignidad a los artistas, cómodos, una plataforma para recibir y potenciar buenas ideas. Y yo por lo menos quiero quedarme con eso. Si existe algún prejuicio o lo que sea, bueno, ya no me puedo hacer cargo. ¿Encontré que se generan prejuicios? ¿Encontré que hay sido a veces víctima de envidias, por ejemplo, por parte del medio? Es que no me detengo a pensarlo tampoco. No me interesa. Lo que sí es un espacio, la gestión cultural, que me ha dado la oportunidad de poder producir, montar las obras que yo creo que son necesarias para el país. En este caso, hoy, hablar de la pedofilia, hablar de la denuncia social, del abuso, como es Festen, como es la celebración. Como en su momento también Montéjarol Pinter, como hicimos un programa que ya hicimos dos temporadas de Humano en el Camino, que condujo Gonzalo Alenzuela. Como también hice un documental en Haití. O sea, es un lugar, una plataforma que me ha dado la oportunidad a mí también de poder desarrollar mis sueños y mis proyectos. Y me quedo con eso. Y ojalá que esa plataforma también la puedan utilizar otros artistas. Y para eso está. Benjamín, a continuación te quiero invitar a revisar la siguiente escena, porque a la vuelta lo comentamos. Hola. Vos no tenés límites. No te conformás con la relación que estás empezando con Tommy y con mi silencio. Que te quede claro que José no va a volver a ser tu mujer. Y tampoco va a ocupar mi lugar como madre. Ah, sí. Si fuera cierto. Volveríamos a ser una familia, mi amor. Me voy a cambiar. Estas escenas, quiero aclarar. Estas escenas, más que ser un obsequio para el público femenino que está hoy en Sin Maquillaje y en sus casas, tienen por objeto nutrir la siguiente pregunta. Ya. Hay sentido a veces, Benjamín, que por ser un actor con buena facha, los directores se aprovechan de eso y de repente, no, aquí, en pelota nomás, que conteste el teléfono, que hay un abuso a veces del recurso humano. Bueno, básicamente voy a estar esperando, pero en pelota. Claro, pero ¿te ha pasado eso de repente? Pero, ¿puedo estar vestido también, no? Lo hemos hablado con otros actores y, con actrices, básicamente, y a veces se han sentido un poco... Sí, lo más gracioso es que... Pasado a llevar sobre lo mismo. Sí, me salió harto en... Pelotillé, güey. Pelotillé, güey, digámoslo. Resulta que la paroja es que soy bien tímido, yo, güey. O sea, a mí no me gusta andar pelucho por la vía. Oh. No es fácil, digamos. No me creyó nadie esa va. Voy de arriba. Sí, sobre todo, bueno, aquí las imágenes que estamos viendo son teleseries que claramente el tema de la piel y eso es un factor que se explota. Efectivamente, a veces molesta y te sentís medio utilizado, pero hay que entender que es parte del formato, no sé, como que no me enrollo mucho. Harto beso también. Pero por lo mismo he podido ir matizando a la hora de escoger proyectos de estas características, por ejemplo, que es directamente un galán, es una teleserie, y otros proyectos como el que estoy haciendo hoy, que es sobre la vicaría de la solidaridad, es un abogado pro derecho humano y en donde en doce capítulos no tengo ni una escena ni semi desnudo, ni desnudo. O sea, ¿me entiendes? O sea, voy tratando de mezclar, de hecho ahí estamos viendo imágenes de este Ramón Sarmiento. Esto es Los Archivos del Cardenal, una serie para Televisión Nacional de Chile, que, como bien contaba Benjamín, se sumerge en los archivos de la vicaría de la solidaridad, entendiendo la investigación y la denuncia de violaciones a los derechos humanos en la década de los ochenta, en plena dictadura militar. ¿Cuál es tu personaje acá? Mi personaje es Ramón Sarmiento, es un abogado, como tú dices, de familia de derecha, ahí vemos un poco de imágenes de su familia, una familia cargada de prejuicios, pero también con una verdad, con una verdad que ellos defienden, que tiene que ver con una historia terrible durante la época de la Unidad Popular, con miedos de perder lo que tanto les costó conseguir, con un integrante de la familia que es de la Fuerza Armada, con el padre de mi personaje que trabaja como asesor del gobierno, específicamente en el Ministerio de Hacienda. Y esto hace que sea un personaje neutro, desinformado, escéptico, y que la vida se encarga de abrirle los ojos, a través también del amor. Se enamora de Laura, que es un asistente social de la vicaría de la solidaridad, y a través de ella va abriendo puertas y ventanas a la realidad y lo que estaba pasando en esa época. De un Chile muy desinformado sobre muchas cosas que estaban pasando. Así es. Tu personaje se convierte entonces en un testigo privilegiado. Y toma partido, más que tomar partido, toma carta en el asunto y se decide a investigar, a no dejar que la vida le pase por encima, a jugársela, a ponerse en la piel y en el lugar del otro. Benjamín, cuando dices que un actor es un animal político, ¿a qué te refieres? Entonces, me refiero a que con nuestros trabajos uno ejerce una opinión sobre las cosas, sobre el país, sobre la vida, y eso es clave. Cuando escoges personajes, y esto lo hablábamos algún rato, pero aquí para que quede mucho más claro, tú eres un actor que hoy puede escoger sus roles. ¿Qué es lo que buscáis en un nuevo proyecto? Cuando se te pone enfrente un nuevo guión. ¿Qué esperas encontrar ahí para decir si me meto en esto? Mira, reconozco que no tengo una metodología ni una forma estricta de hacerlo. De hecho, me he involucrado en proyectos por el director, o por el guión, o por lo que significa. Sin embargo, creo que hay ciertos lugares comunes que tienen que ver con proyectos que me conmuevan, que me comprometan, que me convoquen como ser humano y que me inviten a soñar. Benjamín, ¿por qué te gusta ponerte a prueba y partir de cero, a menudo, en Argentina, en España? ¿Por qué te gusta este ejercicio de partir de cero? Porque creo que un ejercicio que nutre al actor, creo que tiene que ver con la humildad, con empezar de cero, con reinventarse. Cosas que me parecen absolutamente necesarias como actor y como ser humano, incluso. Entonces, quizás yo necesito hacerlo en otros países. Si hay gente magnífica que lo pueda hacer aquí, bienvenido. Pero claramente estar en otro lugar, en otro país, con otra gente, es más fuerte. O sea, es más notorio, es más explícito, es más literal ese cambio y ese desafío. Benjamín, última pregunta. ¿Cómo te gustaría verte en 20 años más, triunfando en Chile, siguiendo en una exploración o ya consolidándote en el extranjero? ¿Cuál sería tu sueño para un Benjamín a los 50 y tanto? Me imagino en el teatro, que creo que es el lugar donde me siento más cómodo, siendo que por el cine y la televisión es un terreno que quizás es descuidado. Que cada cierto tiempo, todos los años, de alguna manera me obligo a poder volver a ese lugar que me encanta y que me seduce y que me dio todo. Pero que, de alguna manera, al trabajar, al ser tan errante, al trabajar por proyectos, al viajar, atenta contra ese lugar sagrado. Pero me veo a los 50 años dueño de mi tiempo, escogiendo mis proyectos, siendo un animal político más que nunca y con los dientes así. Benjamín Vicuña, en Sin Maquillaje. Para celebrar después de la función, un regalo para el actor. Un aplauso para Benjamín. Muchas gracias.